Acaba de salir el primer tráiler para el juego del calamar 2 y vamos a analizarlo de principio a fin para ver todo lo que esconde. Si os gusta este vídeo recordad que siempre podéis dar a like, suscribiros con la campanita activada para no perderos ningún vídeo y dejar un comentario diciendo que tal os ha parecido. Bien, en la primera escena podemos ver como nuestro protagonista Song Gi-hun se despierta de lo que parece ser una pesadilla y luego abre la puerta en lo que parece ser una habitación de hotel por el número que hay en la puerta y las señales que están en las paredes de lo que viene siendo la habitación, pues parece una habitación de hotel. Bien, cuando la abre como podéis ver está el jefe de los juegos y Hume va armado así que no sabemos qué puede pasar, pero probablemente nada bueno. Pero si es verdad que si nos fijamos en su expresión podemos ver de que él baja la pistola una vez le reconoce. Esto puede ser porque él se estuviera defendiendo de otra persona y realmente no se esperara que él estuviera en esa puerta, así que a lo mejor hay otro personaje con mayor importancia en esta serie. Vamos, aún más que el jefe de los juegos que tenga amenazado a Gi-hun o algo similar, porque después de todo lo que pasó, Gi-hun acabó bastante enfadado y que le baje la pistola a este personaje, pues es bastante extraño. Después de esto podemos ver un nuevo reloj que solo se deja ver por un segundo, pero vaya, es un reloj bastante similar al anterior, es un reloj cuadrado que tiene como una especie de círculo por encima que parece una rueda. Esta vez las letras están, bueno, los números están en color blanco y es como más pixelado. Y por encima podemos ver que el fondo es el mismo que el juego del Honeycomb, el juego del Dalgona de la primera temporada, con esas nubes. Y luego podemos ver también como dos postes en los que probablemente vayan banderas. Mi teoría es que esto pueda ser como un patio de colegio tal vez o algo así, por lo que vamos a ver a continuación, pero esto es posible que esté basado en un colegio. Tal vez por esa estructura también pueda ser un ayuntamiento por las banderas, pero es, vamos, es solo una teoría, pero sí que tiene bastante pinta de que es como algún edificio así importante. Y ahora tenemos una cosa que me emociona bastante, que es un vistazo a la habitación, o el cuarto, o la planta, de los soldados. Me refiero a la gente que trabaja allí, que está vestida de color rosa, que tiene un triángulo en la máscara. Si no lo sabéis, hay como unos rangos. Los cuadrados son los que más mandan, los triángulos son los soldados, que son los que llevan armas, bueno, pues lo que llevan en la serie. Y los círculos son los trabajadores, los que hacen todo el trabajo sucio. Y en la anterior serie podíamos ver las puertas, que era una planta como toda gris, con tonos azules, y eso era de la planta de los círculos. Y aquí estamos viendo la planta de los triángulos, que al parecer es como toda naranja, y también tienen un triángulo con su número de identificación. En la puerta, y por lo que se alcanza a ver, las puertas son bastante similares, y las habitaciones probablemente también lo sean a las de los círculos. Bien, después de esta escena, donde cargan la pistola, y están en la especie de ascensor que ya vimos en la temporada anterior, tenemos algo muy importante, que es un nuevo cuadrado, pero esta vez está invertido. Como podéis ver, me refiero a que la cremallera y todos los acentos que antes eran color negro, ahora son color rosa, y el traje color rosa ahora es color negro, la máscara sí es igual y todo, pero ahora es todo color negro, lo que es bastante extraño. Lo que me hace pensar es que este tono, con esas paredes así tan elegantes, todo tonos negros, que esté en la sala de mando, es posible que él esté sustituyendo a el jefe de los juegos, porque se haya ido, como podamos ver, a donde la primera escena, que se haya ido a ver a Gihun, o se habrá ido a hacer algo ajeno a los juegos para salvarlos, o para que no se paren, y le haya dejado a él al mando, y por eso se viste diferente, y por eso está en esas habitaciones. Esa es mi teoría, claro, acaba de salir esto, no tiene ningún tipo de sentido que empecemos a confirmar ya las cosas, pero creo que es algo que tiene bastante fundamento por lo que podemos ver, y vamos, no puede ser tampoco otra cosa, ¿no? Vamos, a mí no se me ocurre otra cosa que no sea esa. Y bueno, también le vemos dando lo que parece ser su mano, dándole a un botón amarillo, que probablemente signifique algo, pues para empezar los juegos, o bien para otra cosa, así que ya sí, podemos casi confirmar que él es el que está al mando en ese momento. Luego tenemos un vistazo a una pequeña habitación, que ya os voy a poner directamente al clip de lo siguiente, que es de una discoteca, y como sé que esta parte es igual a esta parte, pues porque si hacemos zoom y subimos un pelín el brillo en este cartel de aquí, de lo que viene siendo el backstage, o sea, que solo puede pasar la gente del staff, la gente que trabaja ahí, podemos ver que pone Space Party, o sea, que eso tiene pinta de discoteca, ¿no? Tiene pinta de fiesta, entonces doy por hecho que eso es la zona trasera, o donde no pueden acceder los clientes de esa discoteca que estamos viendo en este otro clip, así que es probable que esa discoteca o bien sea suya, o bien estén haciendo algo ahí que tenga que ver pues con los juegos. Después de eso vemos como están trabajando, lean algunos botones, y luego queman algo, pero si os fijáis dentro de eso no hay absolutamente nada. ¿Qué puede significar? Pues a mí me parece que es como en la temporada 1, eso es un incinerador o horno trampa que tendrá pues una trampilla debajo, una compuerta, que se abrirá, bajará el cuerpo, la tumba, o como lo queráis llamar, para que luego a ese cuerpo le saquen pues contra las normas del juego. Algunos trabajadores le saquen pues órganos o cosas que quieran vender para luego su propio beneficio. Ahora vemos algo muy curioso porque es un plano de dron de la isla que ya veíamos en la temporada 1, y aquí se ve que es el juego de luz verde, luz roja, porque se ve claramente que, bueno, aunque esté vacío todo, no haya entrado todavía los participantes, se ve la muñeca claramente con dos guardias al lado, así que se ve que este juego se va a repetir, aunque hayan dicho los mismos actores de la película recientemente en una entrevista que hay muchos, muchos, muchos juegos nuevos, que ninguno de esos juegos es un juego internacional, que todos son juegos coreanos, pero vamos, al menos sabemos que el juego de luz verde, luz roja, se va a mantener en esta segunda temporada, ya sea porque lo veamos como que se repite, o lo vemos con otros participantes, o vamos, que básicamente sea el mismo juego en todos los juegos. Vemos un pequeño plano de Giju montándose en el coche y luego viene lo realmente interesante, que es el nuevo juego. A esto es a lo que me refería antes de que creo que ese reloj pertenecía a un colegio, porque como podéis ver, por los colores y el tipo de estética, encaja perfectamente aquí, que ese reloj de las primeras escenas esté aquí, en este juego. Y bueno, pasando a este juego, lo que se ve aquí, que son tres palabras en coreano, según la traducción literal de Netflix oficial, la cuenta de Netflix en español, pone vigor, espíritu, firmeza, y luego se ven, pues, ocho soldados y un, pues no sé cómo se llamará, un comandante, un cuadrado en medio para dar comienzo al juego, y entiendo que por detrás vendrían los concursantes o jugadores para jugar al juego. Luego el jefe dice que empiecen los juegos y se ven tres escenas que van muy rápido, básicamente dos en las que están huyendo y una en la que uno está disparando. Está disparando a través de una ventana y se ve que también hay tiros que le vienen de vuelta, así que probablemente algún jugador se revele y haya algún problema ahí, o haya algún problema con otro soldado o algo similar, porque ahí se ve que es una pelea. Después vemos cómo se acaba el tiempo desde el mismo reloj y salen unos ojos que supongo que serán de Gihun, porque luego después hay una escena suya sorprendido, entonces posiblemente sean los ojos de cuando se acaba de levantar o se acabe de... también puede ser que se acabe de dar cuenta de que se le ha acabado el tiempo en algún juego o algo similar, pero vaya, el caso es que luego aparece una escena suya en la que está en el mismo dormitorio de la temporada 1, pero esta vez con diferentes juegos en la pared, que esto es algo bastante importante y claro, lo único que podemos ver en este caso son unos dibujos que son los mismos en un lado y en el otro. Y es el típico juego en el que te tienes que colgar de las barras, típico que hay en un parque, en inglés se llama Monkey Bars, que te tienes que agarrar de la parte de arriba e ir balanceándote para llegar al otro lado. Si nos fijamos, cuando Gihun mira, vemos que en un lado hay un círculo y en el otro lado hay una cruz, por lo que se alcanza a ver, entonces es muy posible que entre esos 456 jugadores que pone que hay en la pantalla, se esté haciendo ya una votación de algún tipo, no sabemos para qué, porque sabemos que la votación en la primera temporada para irse o quedarse se hizo después de la primera ronda, o sea, después de que muriera muchísima gente. Y luego al final podemos echar un último vistazo a este nuevo juego, del que han salido teorías por todas partes en Reddit esta mañana, de que este juego es posible que sea un juego de rodar aros. Me explico, es un juego popular, por lo que parece ser en Corea, en el que tienes que atar un aro a una especie de palo y hacerlo rodar sin que se caiga. ¿Cuál es la gracia? De que estos raíles o estos caminos son muy 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 estrechos, por lo que podemos ver solo cabe como una persona. Entonces puede ser que sea un juego por equipos, puede ser que te puedas ayudar con otra persona o puede ser que puedas también fastidiar a los demás y que el primero que llegue gane o que el último que llegue pierde o que al que se le caiga directamente muerto. No tenemos ni idea, pero tiene pinta de que está bastante bien. Y como os digo, aquí encaja perfectamente el reloj de las primeras escenas y también están las mismas tres palabras, así que confirmamos que es el mismo juego y solo se nos ha revelado este y parece ser, como he dicho antes, un patio de colegio por todo el tema de las ventanas, la arena y demás. También, pequeño detalle, se ven por aquí unas banderas del mundo, así que probablemente sea algo centrado en torno a las olimpiadas o en cuanto a gente de muchos países, a lo mejor este juego viene gente de muchos países, quién sabe. Esto es todo lo que nos ha dado el nuevo trailer del juego del calamar 2. Dejad vuestros comentarios y seguimos hablando aquí en la sección de comentarios. Suscribíos con la campanita activada para no perderos absolutamente nada y dadle a like que me ayuda un montón. También compartid este vídeo con gente que sepáis que le interesa mucho esto y nos vemos en la próxima. Adiós.